Bueno, primero, muchas gracias por la acogida a este gran seminario. Agradecerle mucho a Urbacer, que gracias a ustedes podemos cumplir nuestro compromiso de ir a las regiones para que no todo esté centralizado en Bogotá. Hoy sabíamos que teníamos una competencia, no puedo decir que de leal, llegue al presidente de la República acá a nuestra zona a traernos noticias supuestamente sobre las TICs, que hacen parte también de nuestra tarea desde Andesco. Pero hoy lo más importante para nosotros es demostrarle a Colombia que hemos cambiado la estrategia, que aquí no solamente es criticar, sino hacer lo posible para poder avanzar, que tenemos un equipo empresarial realmente comprometido con el país. Hoy tenemos más gobierno regional y mucho más empresariado que lo que nos pueden estar dando en la parte central. Pero la gran lucha que tenemos que lograr es poder unirnos y de verdad trabajar de la mano para que dejemos de simplemente, como lo dije, criticar y pasar a los hechos y volver esto una realidad. Aquí vamos a hacer nuestro seminario, lo vamos a hacer todos los años porque creemos que la regionalización es fundamental. Ya estamos en Santa Marta, ya estamos en Cartagena, ya estamos en Cali, ya estamos en Medellín, ya estamos yendo a muchos lugares de Colombia donde nuestras empresas están mostrando cómo se debe hacer esta real reestructuración de lo que tiene que ver con la parte ambiental. Durante muchos años la gente estuvo hablando de la importancia como una moda. Hoy ya estamos viendo que no solamente se ve reflejado en no tener simplemente el greenwash, sino además viendo que se está viendo la inversión reflejada en los balances de las empresas. Y aquí no tenemos que darnos medo ni pena decir que estamos invirtiendo. Las inversiones se hacen para sacar rentabilidades, pero las rentabilidades que estamos buscando también son sociales y por eso es importante seguir avanzando de esta manera. Venimos trabajando con el gobierno, aquí tenemos representación del Ministerio de Ambiente, aquí tenemos a una persona que nos va a dar una charla muy importante sobre el proceso, pero aquí también tenemos que buscar puntos de encuentro para poder avanzar. Aquí tenemos que avanzar en las licencias ambientales, tenemos que buscar cómo podemos la parte regional hacerla. Ha sido una pelea muy importante con el gobierno, con el señor presidente, le hemos hablado que la regionalización no es algo negativo, es algo positivo y que la tenemos que utilizar por las economías de escala que se nos pueden dar en beneficio de toda una comunidad. Aquí también la pelea que nos han dado, tratado de imponer de lo público, lo privado y lo mixto. Aquí ya no hay pelea y aquí lo decía anoche cuando estábamos trabajando con la Cámara de Comercio y el Buró del Quindío. Qué importante ver a nuestros empresarios haciendo la tarea que se tiene que dar. Lo privado es fundamental, son recursos frescos, son recursos que realmente pueden llevar a desarrollar una región. Aquí tenemos un problema muy grave, que es el de los rellenos. Tenemos un trabajo muy importante y aquí tenemos que entender que todo el mundo odia los rellenos, pero también quieren y exigen tener la mejor limpieza en cada uno de los rincones de nuestras ciudades. Tenemos que hacer estos cambios que estamos realizando. Tenemos que lograr los parques industriales y tenemos que avanzar en este proceso. Nos están diciendo que es muy importante traer en la reforma basura cero y quiero decirles que nosotros no estamos en contra de basura cero. Lo que estamos en contra es de repetir errores de basura cero. Necesitamos tener residuos bien manejados. Necesitamos que verdaderamente no se incrementen los costos para los usuarios. Necesitamos ver que a los recicladores de oficio les vamos a llegar con los recursos. Necesitamos contarle a los usuarios que la plata que se va para el reciclaje no llegue a las empresas, que no es de los empresarios, que no se están enriqueciendo con estos recursos, que esos recursos van directamente a esas personas. Pero tristemente hemos visto en los últimos años que hemos entregado billones de pesos, pero no le hemos mejorado la vida a esas personas que son tan importantes en esta situación que vive el país. Ahí vamos a trabajar muchísimo y aquí tenemos este relleno que es tan importante para todos y tenemos que lograr avanzar en ese proceso. Tener economía circular, pero no la economía circular que sale en los libros, sino la que tenemos que vivir día a día en cada uno de los rincones nuestros. Tenemos que seguir avanzando en esta parte de los bosques. En Colombia lo saben que los bosques más importantes las están haciendo las empresas públicas y privadas. EPM tiene uno de los bosques más grandes del país, uno de los bosques más importantes. Isa tiene uno de los bosques más grandes. Hasta nosotros en Andesco ya tenemos nuestro bosque para tratar de mitigar también el daño que se hace con cada uno de nuestros eventos y procesos. Aquí tenemos que trabajar de la mano. Por eso hemos invitado al gobernador, al alcalde y por eso hemos dicho y quiero que quede claro que vamos a hacer el evento año tras año en la zona cafetera. Empezamos con el Quindío y muy seguramente como van las cosas, pues de pronto nos vamos a quedar por acá porque es muy importante seguir avanzando en ese proceso. Pero lo que también tenemos que decirle a la gente es que no es solamente discurso. Aquí también tenemos que hablar con argumentos serios y por eso hoy vamos a presentar la segunda fase del estudio de sostenibilidad. Aquí le vamos a mostrar a Colombia cómo hemos avanzado en ese tema, cómo tenemos que seguir haciendo lo necesario para que la economía siga progresando. Y no puedo desaprovechar la oportunidad para también felicitar a nuestro Congreso de Colombia. Ayer se tomó una decisión muy importante, una decisión muy importante porque tenemos tres poderes públicos y cada uno tiene que trabajar independientemente. Y ayer se le dijo a Colombia que necesitamos tener reactivación económica y que es muy peligroso tener una reestructuración a través de una reforma tributaria. Hoy cuando estaba entrando a Capanaca me sentí feliz de ver cantidad de personas trabajando que tienen que tener los estímulos que se le tienen que dar al turismo para que puedan seguir consiguiendo esos puestos de trabajo donde se les pagan prestaciones, donde se les da todos los recursos. Por eso nos preocupa cuando tomamos decisiones no concertadas. Por eso queremos desde aquí decirle a Colombia que nosotros no estamos contra un gobierno. Aquí tengo que decirle que Andesco y las empresas nuestras no hacemos oposición. Lo que hacemos nosotros es entregar la técnica al servicio del gobierno para construir política pública. Que tenemos que avanzar para que los resultados sean acordes con los discursos y para que la gente no se desanime como lo estamos viendo en los últimos días. Tenemos que hacer una política de inclusión. Tenemos que seguir trabajando con recursos importantes en la parte ambiental. Hoy tenemos problemas graves. No está lloviendo. Tenemos los embalses nuevamente bajos. Tenemos problemas muy importantes que tenemos que nosotros asumir desde el sector privado trabajando con el gobierno nacional. Por eso hoy cuando veo a los empresarios de lo público, lo privado y lo mismo mixto reunidos acá, pues siento un gran estímulo para decirle al gobierno que ese es el camino. Que el discurso no puede ser que vamos a ser supuestamente una unidad nacional cuando al mismo tiempo estamos diciendo cosas absolutamente contrarias en las decisiones que se toman. Por eso hoy este seminario va a ser muy interesante. Porque le estamos diciendo desde la región al país que no todo el país es igual. Que aquí hay muchas diferencias con la costa, con el centro y que lo bueno que se hace aquí lo tenemos que llevar al resto del país. Por eso la parte ambiental para el Andesco es trascendental. Tenemos personas técnicas que todos los días están buscando lo mejor para la gente de cada uno de los rincones del país. Por eso muchas gracias a Urbacer, muchas gracias a todas nuestras empresas afiliadas y a todos nuestros patrocinadores. Porque esto es lo que hace que tengamos una política distinta. Por eso muchas gracias por abrirnos la puerta. Cuenten con Andesco y lo más importante Colombia cuenta con ustedes porque queremos avanzar y sin ustedes es imposible lograrlo. Aquí bienvenidos a nuestro 18AO congreso. La parte ambiental y nuestros técnicos nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer si realmente queremos tener un mejor futuro y queremos darle a las próximas generaciones por lo menos lo mínimo que recibimos nosotros en beneficio del medio ambiente y del mundo. Muchas gracias y bienvenidos a este congreso. ¡Gracias!